Tu sonrisa y ya ves No me quedan tantas cosas por perder Esa manita está ahí arriba, esa manita está ahí arriba, venga Que ya nos vamos, eh, ya nos vamos Y daría, ¿el qué? Nada no bastaría Solo porque este mundo no girará tan de frisa Y daría Y daría Y daría ¡Cosa, cosa, 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 cosa Para el caballero de la cámara Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que seme el alcohol Pero ayudo a olvidar Cuando no ves la salida Sigo Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Échale compadre, vámonos Sueños de habitación Sueños de habitación Un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución ¿Para qué, caballero? 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 Hoy los buenos recuerdos ¿Para qué, caballero? Señoritas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y que viva mi Madrid, hombre, vámonos Y tras varios tequilas las nubes se van pero el sol no regresa